Las protestas por el agua continúan en Iztapalapa, mientras que el flujo de las llaves se ha secado por completo. En medio de bloqueos, habitantes de distintos barrios y colonias de dicha demarcación señalan un entramado político que ha condicionado el restablecimiento del suministro del vital líquido. Distintas personas se han acercado a los vecinos de las inmediaciones con la intención de cooptar el voto ciudadano y a condición de un mejoramiento en el abastecimiento de agua. La mayoría de los afectados pertenecen a los barrios de San Miguel y San Juan, de las colonias Colón, Victoria, El Manto, Los Ángeles, Santa Cruz-Mellehualco y Constitución. Tenemos 3, 4 meses sin agua. Semanas anteriores nos han estado mandando pipas con un costo de 700, 800 pesos, pero con agua verde, agua gusanada, agua que no sirve más que para el baño. Nos abren las tomas de agua media hora y nada más. Nosotros protestamos para que nos manden agua, nos mandan pipas sucias, con el agua muy mugrosa, con ajolotes, entonces así no la podemos ni siquiera ni ocupar ni para lavar ni para tomar. Hoy estamos desde las 6 de la mañana, ya estuvimos jueves y viernes, nosotros como calle de aquí del barrio de San Miguel, pues exigiendo que nos abran las tomas del agua, joven, porque ya es justo, ¿no? Ya llegaron recibos del agua y pues los tenemos que pagar, pero ¿cómo vas a pagar si no tienes? Ahorita llegó, bueno, el mío me llegó de 390. Y eso es, aquí cobran el agua como quieran. Y nunca tenemos agua. Aquí normalmente siempre hay el agua, llega a las 5 de la mañana, más tardar a las 9, no la quitan. Y sin presión, o sea, un segundo piso no te llena. Bueno, pues difícil, 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 porque no nos hacen caso, a pesar de que ya ve que está el tráfico, es complicado acá. Entonces, la señorita delegada no hace caso, no, no, o no sé quién, será si los partidos políticos o cualquier otra personas de arriba, ¿no? Ahora sí que de gobernación, digo, lo único que nos pedimos es el agua, sí. Desde el pasado jueves, cientos de iztapalapenses han demandado la rehabilitación de tomas, así como la apertura de múltiples válvulas de paso que surten las distintas zonas del oriente de la Ciudad de México.